¿Qué es un animal que todo el mundo piensa que es inofensivo pero en realidad es muy peligroso? Una vez le pregunté a un cuidador del zoológico qué animal pensaba que era el más aterrador para trabajar. Dijo jirafas porque son tan grandes y tan estúpidas. Editar. Resulta que muchos reditores han tenido encontronazos con jirafas. La gente ha señalado que otros grandes herbívoros también son peligrosos. La naturaleza da miedo. Personalmente, siempre pensé que los bisontes eran peligrosos, pero el Servicio de Parques Nacionales recientemente consideró necesario colocar carteles que advirtieran a las personas no acaricien a las vacas esponjosas. Encuentro esto muy preocupante. ¿Por qué diablos alguien pensaría que es seguro acercarse a un bisonte? Incluso los que se cultivan son agresivos. Mi tío es zoológico y el único animal que lo atacó fue una suricata. Soy un voluntario del zoológico, me mordió un suricato hace unos meses. Se lanzó hacia arriba y me mordió el dedo sin razón, pequeño idiota. Ellos son rápidos. Cuidado con los castores. Los castores se mantendrán firmes y enfrentarán una amenaza. Si está atrapado, acorralado o arrebatado, un castor atacará a un humano. Los dientes afilados de los roedores pueden causar lesiones graves e infecciones. Los castores transmiten tularemia, parásitos y rabia que pueden transmitirse a través de mordeduras, fluidos corporales o agua infectada. Antes de que los castores ataquen a los humanos u otros animales, envían una advertencia con gruñidos y silbidos. En tierra, el animal se levanta sobre sus patas traseras para hacer frente a una amenaza. En el agua, un castor asustado golpea su cola contra la superficie para alertar a otros en la colonia antes de zambullirse a un lugar seguro. Las mariquitas son adorables y preciosas para los humanos, pero para otros insectos son tanques letales venenosos. En la misma línea, las libélulas son unas locas máquinas de matar con cañones de cristal para otros insectos. No todos, excepto algunas personas, se acercan peligrosamente a aves grandes como halcones y águilas. Estoy como, gente, esos pájaros casi tienen garras más grandes que los osos, déjenlos en paz. Trabajo con ellos muy a menudo y si, si no sabes lo que estás haciendo y cómo manejarlos correctamente, puede ser muy, muy peligroso. También la gente que deja que sus pequeños perros del tamaño de un conejo caminen sin correa en áreas donde sé que hay aves rapaces me vuelve loco. No hay forma de que puedas salvar a tu perro si uno decide que parece una buena comida. Burros aunque parecen inocentes pero tienen patadas y mordiscos desagradables. Cualquiera que piense que los burros no son aterradores debería ver qué sucede cuando atrapa a un coyote. Caracoles de cono. Ve sus conchas decorando baños todo el tiempo. Pero encuentra uno vivo y comete el error de manipularlo y te lanzará a un arpón venenoso. Para varias especies, como el cono de geografía, este veneno es suficiente para matar rápidamente a un humano. Definitivamente caracoles. Ciertos caracoles de agua dulce portan gusanos parásitos que a su vez transmiten una enfermedad mortal conocida como esquistosomiasis. Cuando los humanos entran en contacto con el agua donde viven estos caracoles, pueden infectarse y morir por insuficiencia orgánica. En África subsahariana, la esquistosomiasis es la segunda causa principal de muerte después de la malaria, con más de 200.000. Alce. Aunque cambia una vez que los ves. La mayoría de la gente no entiende lo enormes que son. Mueren personas por atropellar alces con su coche. Delfines. Esas cosas pueden ser pequeños psicópatas. Vine aquí para esto. Los mayores violadores y drogadictos del planeta. Cerdos. La gente piensa que son paquetes de tocino inofensivos. Pero en realidad pueden matarte fácilmente si se molestan. Hay una razón por la que todos en la granja en el mago de Oz se asustaron cuando Dorotty se cayó en la pocilga al principio. Mi respuesta, caballos. Como alguien que creció en una granja de caballos, muchas personas simplemente no entienden lo devastador que puede ser una patada de un caballo. Además de eso, mucha gente no conoce la seguridad básica de los caballos. Aún así, los caballos aún pueden asustarse. Mi papá una vez recibió una patada en la ingle, ni siquiera con mucha fuerza, y tenía un moletón en el estómago del tamaño de un plato. Me rozó una patada de caballo y quiero decir rozó, apenas me tocó. Me rompí las costillas. Los canguros son realmente agresivos durante la temporada de apareamiento y se sabe que se enfrentan a una variedad de otros animales, especialmente perros y humanos. Para los estadounidenses que estudian en el extranjero, el peligro número uno está relacionado con el alcohol. Excepto Australia. Sus canguros, aunque probablemente esté directamente relacionado con el alcohol. Quien en su sano juicio dice ja. Esta cosa que es más grande que yo y que puede patear limpiamente mi estómago, sería divertido perseguirla y acariciarla. Libélulas, pero no a las personas. Me salí de los caminos trillados, caminando por un antiguo pueblo de Pizarra, y había muchos tabanos o moscas de venado zumbando a mi alrededor atacándome. Encontré el borde de un enorme estanque de castores, que no ha sido tocado por humanos en más de 100 años. Tan pronto como llegué a la playa pantanosa, de repente vi estos pequeños destellos negros zumbando alrededor de mi cabeza y todas las moscas desaparecieron. Estas malditas libélulas entraron y se las llevaron todas en cuestión de segundos. Las libélulas son muy buenos depredadores. Son las máquinas voladoras perfectas. Las vacas matan a más personas que los tiburones. Me sorprende que las vacas maten a algún tiburón. Amsteres. El pequeño hijo de puta me mordió el dedo cuando todo lo que intenté hacer fue darle de comer su estúpida zanahoria. Leí hace unos años que en realidad no estás destinado a manejar hamsters y que, por lo general, no les gusta que los toquen, a diferencia de otros animales pequeños, como las ratas. Solo debes ponerlos en su colorida jaula y observarlos, especialmente si obtienes un adulto de la tienda de mascotas. Tienes que entrenarlos lentamente para que no les importe la interacción humana. Realmente explica por qué los adultos, sin manejar al azar de la tienda de mascotas me mordían con tanta frecuencia. Neoyorquinos, es más probable que te muerda uno que un tiburón. Tienes que entrenar a la tienda de mascotas. Gracias por ver el video.